Lote 26, del 7 descontenta. Muestra yegua nos dio grandes satisfacciones. Fue la última hija del gallego, finalista de rodeo. Fue tres veces finalista. Una sangre clásica, madre floreado. Tiene un potillo al pie del mocito, un potillo muy lindo. Y está preñada del gran cuñado, que es un hijo del chuchoca, madre y aguarón. Una garantía para vacas, ella y su preñez.